izquierda los españoles con camiseta roja y pantalón azul efectivamente acaba de comenzar el partido, ahí está Freddy jugando con O'Callaghan, lanzamiento para Stattleton, ahí le va a salir Maceda, aguanta Stattleton, ha esperado para O'Callaghan, primera ocasión, situación de peligro la portería española que afortunadamente, y marcos que no se han entendido Brady, están dos jugadores desmarcados uno que no llega, Stattleton, y gracias a Pedraza, no se pueden dormir los jugadores, tienen que pelear la pelota totalmente y ha habido falta ahora el propio Brady quien saque, ahí lo ha hecho sobre Martin el señor Redel y ahí se ha sacado sobre Stattleton, Bonet con él los jugadores españoles si quieren conseguir algo positivo no ha llegado Santillana Brady hacia Robinson Gordillo muy bien señor Marcos no ha entregado mal Marcos Brady Martín Freddy, ha cortado Juan José Freddy Pedraza, prácticamente imposible está lleno de jugadores Freddy Grims lo que ha hecho Bonet afortunadamente Arriba ha recogido Pedraza Juan José y O'Callaghan habían indicado falta sobre y tarjeta para Juan José efectivamente se ha hecho merecedora de ello y ahora también le ha dado un cabezazo a Dreddy que afortunadamente para él no lo ha visto el árbitro porque si no hubiera significado hizo la tarjeta pero se han pegado Freddy Camacho y Robinson falta de Robinson habían entrado con el pie en alto pero como les decíamos antes el árbitro parece no observar este tipo de cosas Gordillo vamos a ver si sale rápido el equipo español puede cambiar el juego y debe hacerlo Santillana Freddy ha cortado Robinson ha sido muy listo han visto ustedes que ha llegado al balón y ha entrado deliberadamente a Camacho Santillana le ha intentado dejar a Maceda que le quedó corto Freddy observen como aguanta la pelota Freddy y como ha eludido ahí este regate a Víctor Marcos buscando hueco ha chocado con el propio Marcos Gordillo observen las entradas no pueden apoderarse de ningún balón ahí ha tocado bien ahora Santillana Víctor Laurenson Marcos Pedraza y Hewton Hewton Freddy Santillana y Robbins no llega Pedraza Santillana no ha podido enviar Grims Freddy apertura para Devin el lanzamiento de Freddy sobre Stapleton Robinson ahí está hacia Stapleton los españoles tienen que ser más activos y los españoles por otro lado tienen que soltar enseguida el balón es un error como están jugando esto es Robinson que ha entrado y esta última oportunidad que han tenido de nuevo los irlandeses y gris como cada vez que termina una jugada de ataque ahí sigue Freddy Maceda de nuevo mal ha cortado Grilis Freddy Grilis Jordillo Laqueñor Juan José Brady Camacho y Robinson dispuesto para continuar la lucha en el terreno de juego y Brady sobre Stapleton Robinson Brady hacia Stapleton ha cortado muy bien Marcos este de Pedraza que se ha llevado ahora muy bien ahí también la pelota y falta ahora de Brady para Irlanda Brady bien sobre Devin ha dejado pasar Robinson pero muy atento Gordillo Brady ante el Víctor de nuevo el balón arriba y ahora han chocado Maceda y Gordillo Insiste Santillana de Camacho y Robinson Brady muy bien y Maceda que magnífico partido de nuevo Maceda acompaña a Santillana en busca de estos balones altos ha cortado Grilis Brady hubo falta de Juan José dejó ahora seguir el árbitro y ahora ya sí indicó la falta de Víctor Maceda otra vez Freddy Grilis muy bien Pedraza vamos a ver cómo salen lo ha hecho mal Pedraza mira que ha girado hacia el otro lado Víctor Freddy y va de la marqueta evidentemente Víctor no es porque esta entrada fuera merecedora de nuevo Gordillo Martin Brady ahí está Hewton intenta Pedraza y lo ha conseguido frenar Brady Víctor ante él tienen que aguantar los jugadores no pueden entrar a lo loco levantamiento de la falta hacia Stapleton muy bien el balón arriba ahí es perderlo Brady y Marcos atención porque el árbitro iba a echarse mano a la tarjeta y hubiera sido la segunda para Víctor lanza Brady ha tocado Robinson Brady Víctor que le sigue también Gordillo Atención se había desmarcado O'Grillis Brady Marcos ante él y Juan José Atención O'Callaghan en corto sobre Brady de nuevo O'Callaghan El que lance Vigilancia especial a Stapleton y Robinson Arconada ahora ha salido Callaghan Grims Redding Hewton Ahí está hacia Stapleton Los jugadores irlandeses Camacho adelantándose ahora Robinson Brady Víctor intentando frenarle cosa que ha conseguido en escasa Hay más serenidad los jugadores españoles son también más rígidos y más eficaces que la primera parte Pero ha habido falta de Víctor sobre Brady Hewton Gordillo cortó pero luego perdió Brady Grilis Grim ha entregado Martín a Marcos Santillana Marcos que no llega y sí Brady se ha llevado la pelota Brady Robinson Gordillo que no ha controlado Gordillo falta ahora de Brady con el dorsal 14 sale cuando España en el minuto 15 ha conseguido el 1-3 por medio de Víctor ahí cuando sube Lauren es el problema Brady tiene que salir todo el equipo español dentro del área y Maceda de nuevo el que saca debió Víctor aguantar la pelota pero optó por alejar de momento estaba solo en esa oportunidad y a la falta de Víctor sobre Brady han visto ustedes esa acción de Brady delante del árbitro ha sido a Pedraza ahí está Pedraza que estaba hablando ha sido a Pedraza pero no atención al saque de la falta Brady y gol a Stapleton Maceda totalmente sufición observa el saque de la falta Bonet y Maceda uno por otro y Stapleton que remata Maceda hacia Gordillo cortó Wolves Brady y Bonet Robin Martin a pesar de haber un jugador caído de ellos siguen los irlandeses O'Callaghan y Juan José observen cómo entuja el público de la grada con sus gritos Brady de nuevo ha tocado Cala ahora ya sí ha sacado Martin sobre Brady probablemente no tirará intentará apoyarse sobre algún jugador efectivamente Arjo Hewton Brady cuando se va a sacar ese córner Marcos sobre Juan José ha perdido ha perdido Juan José y ahora Víctor aguantó bien a Brady son las 4 de la tarde aquí en Irlanda Brady hacia Stapleton a Lawrence ahí está Roberto frente a él Brady una vez más Brady más de nuevo Brady al lanzamiento Stapleton ha dejado ha dejado a Ocalá ha dejado a Ocalá hacia Stapleton y Robinson y ahora empujón sobre Víctor tampoco lo vio el árbitro estaba muy mal muy desconcertante tan pronto unas entradas las consideraba faltas como la misma momentos después no Lawrence Brady sobre Wolff de nuevo la pelota a Brady el señor ha estado muy hábil y ha indicado falta a pesar de que hubo más claro empujón de Brady al señor cuando ya la pelota probablemente ya hubiera salido cuando se produjo el empujón de ahí que lo quitase el árbitro Elco atención Carconada Al serving local